¡Vaya deudas! 7300 Efectivo actual 0 Debes dinero en 17 estados y... Si amas a alguien, déjalo ir. Y si cuando regresa explota en tu cara, tiene que ser un pequeño pingüino. Como presidente de este establecimiento en busca de parejas, no descansaré hasta encontrar a tu pareja perfecta. Congélate en este mismo instante, pequeño amigo. Entrega especial. Envíe esta cosa al rincón más lejano del mundo. ¡Vaya deudas! Mantente fuera de mi zona, pequeño amigo. Estarás fuera de esta zona hasta el día en que estés en extinción. O sea, raro o único. Lo cual será nunca. Yo proclamo oficialmente esta zona como territorio libre de pingüinos. Así que fuera de aquí. Cocinando con Rufus Le Dufus. Soy su humilde cocineo de este día. Y hoy vamos a cocinar el platillo más exótico que hayan visto. Bueno, tú no eres lo que yo llamaría exótico, pero contigo basta. Aquí tiene, al aire en cinco. Hola, ¿qué tal? Aquí está mi aficionado número uno que eres tú. Leí tu carta y bienvenido al programa que ves. Probablemente quieras una ducha caliente después de viajar, ¿sí? Ahí la tienes. ¡Ya te atrapé! ¡Te los quité! Los soldados antárticos se mueren de frío, pero... Por aquí lo tengo anotado. Bueno, me moriré de frío, pero es mejor a tener un piquete de mosquito en la nariz. ¡Bien hecho, cocinero! No había comido tan rico desde que mamá se retiró del ejército. ¡Es todo! Esperen un momento. ¡Tú no pareces del ejército, pingüino! ¡De ninguna forma te voy a complacer! ¡Esa comida es solo para estómagos militares! ¡Y tú no lo eres! ¿El general? Buenos días. Bueno, no tan buenos. La inteligencia militar en estos momentos está persiguiendo a un espía militar que intenta robar nuestros secretos militares. Necesito al mejor contraespía que utilice todos los trucos para impedir que entre a nuestra base. ¡Sí, señor! ¡Señor puede confiar en mí, señor! Sargento, tiene un pingüino no autorizado sobre su casco. Señor, yo puedo explicarlo. El pequeño pingüino infiltró la base en busca de alimentos gratis, propiedad de este gobierno. Y no permitiré que eso pase, señor.